¡Ay, lo esperamos! ¡Escucho! ¡Ay, Dios! ¿Cómo andás, Marce? Bien, muy bien, muy bien. Venía a ver cómo va a ser lo de Bondi. Te estaba viendo ahí recorriendo los pasillos. Recorriendo, me invitó a Ángela a recorrer, así que está muy bueno. La verdad que va a estar muy bien. ¿Abrinaste algún horario o algo? No, 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 yo no. ¿A la media mañana con los mates? Yo vine a hacer una colaboración, nada más. Ah, una colaboración. Un chiste, un chiste que ya lo van a ver al aire, nada más. ¿Te gustaría algo así o no en algún momento? ¿Así como a la mañana, el streaming? ¿O no, no es el...? Bueno, todavía no sé, qué sé yo. A mí me gusta, me gusta verlo, por lo menos. Por lo menos soy una persona que visualizo estas cosas, todos los contenidos, a mí me gusta ver todos los contenidos. De ahí hacerlo, pues el hecho de que ya empiezo a pensar y bueno, te metes que venir a la mañana, todos los días temprano. Reducir, pensar. Todos los días pensar, es tipo una radio con imagen y se me viene Juan Alberto haciendo imagen de radio y más allá de un montón de cosas, ¿no? Que hoy veo, por supuesto, que veo lo que hace Luz, sube lo que hace Miguel, Olga, pero no sé, yo estaría hoy con el tiempo suficiente para poder hacerlo. Claro, claro. Es muy, no estoy de esclavo, pero es como la radio. Cuando me dicen de la radio, siento que en algún lugar tenés que estar. Me parece que el que lo hace tiene que tener el compromiso de estar. Entonces yo por ahí viajo, voy, estoy pensando a ver qué vas a hacer en la Copa América y digo, si estás así, para mí la gente te sigue porque estás también, esclavo. Bueno, ¿qué está en el viaje? ¿México, España? ¿Cómo la pasaste ahí? Espectacular. No, México muy bueno, muy bueno. O sea, no puedo decir mucho, pues lo va a decir la gente de Amazon en sus redes, pero la verdad que grabamos. Lo encuentro con Susana, ¿no? Sí, fue muy lindo conducir. Es la primera vez que conducimos juntos un programa. Loco eso, ¿no? Decían los títulos, lo que no pudo la tele, lo logró la plataforma. Sí, sí, lo logró la plataforma y nos divertimos mucho. La verdad que fue muy divertido. Además, un programa de humor. Y hacerlo con Susana, como yo le decía, las primeras que estamos juntos. ¿Qué te decías? Viste que ya están ocurrientes. No, 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 nos rimos mucho, nos divertimos mucho. Nos divertimos mucho y estuvo bueno. Está bueno conducir un programa de esas características, de humor, además. Porque no es un programa de invitados, que ya la tiene por ahí más clara. No es porque yo no la tenga clara, pero digo, era un programa más del estilo de los que yo hacía, tipo video machesco, ¿entendés? Claro, claro, claro. Entonces, iba más con él, me pegaba más a mí, pegaba más con lo que yo hacía. Pero estuvo muy bueno, la verdad que estuvo muy bueno. Y después conduje otra edición solo y estuvo bueno también. Así que muy bien, agradecido, porque ahora estoy feliz de trabajar en Amazon. Esperando el reality también. Y después fui a España con esta situación de miedo de sorpresa, de que mis hijos me armaron todo el cumpleaños allá. Y estuvo bueno también. Y grabamos para los Tinelli también, así que estuvo bueno. Estuvo bueno. Sí, la pasamos linda. Ese panel que está viendo acá, no para de desmentirte, Marcelo. ¿Qué? Qué va a estar en pareja, Marcelo. Está soltero. Yanira ahí, como alfil, pregonando eso. Y vos que le ponés, no, nada que ver, jajaja, dice ella. Estoy en pareja. Es que yo estoy en pareja. Pero no para de desmentirte. Pero todo el tiempo están tirando eso. Pero si siempre es así. Si su objetivo es ese. No, me cruces el brazo, porque sé cómo... No, porque a Yanira le decís algo, yo me río, porque le decís algo y ella dice lo que quiere. Sí, sí, sí. No te creo, me dicen. Yo no sé si las chicas no creen. Por ejemplo, a Yanira, que es mi amiga, yo le digo cada cosa y no cree. Pero no creen no solamente en Milet, no creen nada. Cualquier cosa que yo le digo, me dicen, no, vos estás sanata. Entonces, ¿para qué me preguntás? O sea, me pregunta, le digo algo, entonces, no, no, no te creo, no tal cosa, no te... No me creas, listo, ya está, estoy a hacer. ¿Eres enamorado como el primer día? Estoy muy bien, estoy muy bien. La verdad que estoy muy bien. ¿Me agregaste un poquito? Estoy muy bien, estoy muy bien, ¿qué querés que diga? Mira cuando dice el famoso, estoy muy bien, está todo muy bien. Está todo muy bien, sí, está todo muy bien, ¿qué querés que diga? No, no, no. Mirame cuando me vengas, si me miraste. No, pues estaba mirando justamente el monitor, y estaba Larry y Clay, digo, ¿qué estaba haciendo? Sí, estoy muy bien, estoy muy bien, te miro, estoy muy bien. Está muy bien, está muy bien. Bueno, copada Milena, le hemos hecho una... Muy copada, muy divino. ¿Va a venir ahora dentro de poquito? Cuando vos venías dijo que viniera... Esta semana, esta semana la otra está llegando acá. Marisa quedó tan enojada, Marisa. Yo no la veo enojada, cada vez que nos vemos, yo la adoro. ¿Algo ahí como diciendo no, sí, como que sintió ahí todo el...? Yo no siento eso para nada. Por lo menos en mi parte, cada vez que está conmigo, de primera. un beso divina conmigo todo perfecto la gastan ahí que cuando te ve más como que ya cambia su virtud así como si hay como una tensión sexual o algo presionado no tiene nada que ver pero digo yo lo que te digo es yo cuando la veo a ella que es la que a mí me las relaciones se construyen vas a estar con el otro a hablar con el otro de la relación personal yo la relación con marisa que tengo es muy buena siempre ha sido muy buena siempre entonces lo que pueda decir después en la tele yo también pasé muy gracioso si una cosa me pasa el enojado en este caso estoy deprimido bueno no quiero hacer calentar a marisa porque no está no está pasando mal con él pero marcelo me dice yo hago chistes sobre ella y ella se enoja ella dice cosas sobre mí en chiste verdad y yo no me enojo es verdad tener un poco más de sentido eso es verdad cuando recupere para esas cosas sé si no con marcelo se ponen lo que yo hubiera estado con el ave de tonga se la come cruda no escucho la palabra de de no dije de de tonga dejen de inventar las palabras que no dicen mañana le decimos que ustedes son como sol pérez que me traje versan todo lo que digo yo te lo que digo es que también estás en contra de sol pérez la doctora pérez que venga pérez y si de eso vivo de estar en contra de eso sos hater la hater de la gente después te quejas cuando te quejas cuando te no sé si no 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 la hagan de vuelta ahora que está creciendo no lo hagas no lo hagas volvamos a marcelo volvamos a marcelo marcelo bueno dijo que mi letra está en perú pero no está acá no está acá que viene la semana que viene y se lo nota ansioso porque vuelva desesperado y que vos lo volvías porque como consiguió facturas en perú y mató y debe haber facturas y para él están mandando encomienda de churro y media luna lo que pasa que no le gusta el mate toma mate o sea se acostumbró a tomar mate con él así no sé si ella dijo que estaba tomando un mate cuando vino el dice él le acaba de decir que viene la semana que viene y lo dijo recién marcelo no le creo nada porque también dice estoy bien con mi let y es mentira igual le preguntamos si le gustó la película de los vampiros marcelo la de haber visto muy raro cuando ale le dijo estás muy enamorado y el que él dijo muy bien muy bien estoy muy bien y salió a un par de meses era mi cosita muy linda mi bombona podemos buscar esa frase de marcelo con toda su maldad claro porque le creo que le pregunta estás enamorado como el primer día no sé qué y es el próximo milet se viene el comunicado pensaría en un distanciamiento perdón no marcelo hugo pero yo que lo conozco un poquito para mí hay un distanciamiento lo ves venir también para mí hay un distanciamiento mucho tiempo no digo que por ahí siguen hay un impas algo que pasó que a mí no es información es opinión me hace sospechar que él se va un mes por eso es opinión totalmente especulación a donde quiera y ella se va otro mes a otro lado claro y el día del cumpleaños no vas para allá y decís che voy para allá para aunque sea pasar el cumpleaños pero las hijas no la quieren entonces no vale nada que las vas a comer pero las llevas al hotel ritz y te vas a comer con ella hoy cande dijo que la quiere mucho eso es mentira pero te voy a decir una cosa las hijas no la quieren pero aunque no te quieran no cande dijo que la quiere que está todo bien con tini que está todo bien con milet aunque dejen de inventar creo más lo de tini que lo de milet aunque no la quieran tienen la educación suficiente como para compartir si a mí no me querés yo no voy querida pendeja de mierda a barbie no te gustaría no no es que si una pendeja una hija de mi pareja me dice no la quiero que no venga de viaje no voy pero ahí estás inventando claro pero no necesariamente nunca dijeron que no vayas hicieron el reality pero para ya sé que no importa si no le dicen que no vayan pero no sé como dijo él mis hijas la detestan como janina no no dijo la palabra de testar bueno algo son las piedras en el camino como janina pero esperen un poco chicas la relación no fluyó de ninguno de los dos lados estamos hablando estamos hablando de gente grande puede ir y estar en un hotel un ratito información desde perú qué pasó a ver hace una hora en perú sacaron un registro migratorio yo tengo uno que me manda registros migratorios y aparecía que no había salido de perú millet ella le preguntaron a marta cuando no salió de perú la mamá si no salió de millet y dijo que si estaba viajando así que ya está en vuelo acá con las facturas raro raro todo rari porque él dijo la semana que viene muy raro todo bueno por ahí no lo avisó tampoco y ella había dicho no bueno pero que no haga la gran Fátima porque va a tener un problema en una de las últimas notas en perú antes del cumpleaños de él dijo que ella volvía a buenos aires el primero de abril para festejar acompañe a marcelo y marcelo estaba en madrid no bueno por eso hay algo que no funciona chicos bueno marcelo hoy estuvo en mandarina conociendo el estudio de bondi y haciendo una cosita que ya van a ver más adelante no puedo decir más nada una sorpresa bueno y entonces que hacemos con millet estamos no estamos esperemos millet no está en bondi no se sube por ahora vamos a Tini ahí está que es el capítulo que más nos interesa Tini Stuenzel que sacó el tema en contra de Tini en contra de Camille Holmes también que llegó a la Argentina y no quiso hablar hoy vi en socios que la corrían y no emitía sonido ni ella ni su mamá ninguna de las dos se quisieron referir ni siquiera lo que dijo en este programa su progenitor ¿no? sí claro porque después subió capturas también historias de maltrato supongo que de Paul a Camila ¿no? no sé si de Tini también pero habló de maltrato y de infidelidad así que supongo que el palo del señor Holmes iba para de Paul le pregunté a Marcelo si estuvo con de Paul más allá de las cosas que mostró que se cruzaron un montón de veces que se llenaron muy bien con Kande sí fueron con Cotti estuvieron juntos allá le preguntamos a Marcelo también en la nota si Tini les avisó que iba a sacar este tema si la llamó porque acá contábamos con Janina que en el último recital de Tini las hijas de Marcelo estaban en el camarín no era la espectadora hoy me contó Marcelo que el vínculo con Rodrigo viene por Tini que es amigota de las nenas de Marcelo y lo habían conocido Rodrigo las chicas por Tini no es que era por Marcelo el vínculo se entiende como que había buena onda sí 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 o sea o sea Rodrigo conoce a Mika y a Kande por Tini ahí está el link pero y qué pasó qué sé yo le fuimos a preguntar a él a ver qué nos dice ¿cómo está tu relación hoy con Alejandro Stoess? con Alejandro de mi parte está todo más que bien o sea guardo un gran cariño por él más creo que él no sabe pero todo el momento que estuvo internado en la Trinidad fue de las personas que más llamé a la directora y al director para ver cómo estaba de salud así que yo tengo más allá de lo que puede haber pasado judicialmente y cómo lo puede haber vivido cada una de las familias tanto la mía como la de él yo tengo la verdad de mi parte las relaciones se construyen de dos y no es que nos estamos viendo todo el día pero de mi parte está todo más que bien con respecto a Tini yo personalmente la admiro mucho como cantante como profesional sé por todos los problemas que ha pasado mis hijas la aman la aman sinceramente hasta ya sabían del tema que iba a sacar y todo porque creo que hasta Tini había hablado ¿habló Tini con una? con las dos con las dos con las dos más grandes me dice por favor papá ya está ella necesita hacer esto es un proceso que ya lo vivió y yo es totalmente entendible yo me acercargo de algo que lo vivió de esa manera y está bien y lo lamento me da pena porque yo la admiro profundamente como artista y le deseo lo mejor entonces digo no me puede enojar eso a mí al contrario hasta amigos míos me preguntaban pero no cero la verdad y con todo lo que ha pasado y todo lo que quiero que le vaya bien quiero que le vaya bien que es una artista argentina no sé estamos orgullosos de ella de verlo en cualquier lugar del mundo así que le deseo lo mejor siempre le deseo lo mejor y es muy amiga de mis hijas también entonces no podría estar mal yo con ella no tengo nada para estar mal por más que diga algo me parece que yo siempre digo que uno no se tiene que tomar las cosas personalmente entonces cuando a uno le dicen algo bueno tiene que evaluar por qué lo está diciendo el otro si habita más en esa persona que en uno también y no es que uno haga un trabajo psicológico es la verdad es lo que me pasa entonces yo digo yo la verdad le deseo lo mejor si ella tuvo esa necesidad de decirlo sabrá por qué yo no puedo dejar de reconocerle el talento que tiene como artista y sé todos los problemas que ha pasado porque me lo han contado todas mis hijas que son muy amigas de ella y mis hijas van a comer con ella en España van a los recitales van al camarín para mí para mí está todo más que bien de verdad de mi parte está todo más que bien que esté bien de mi parte no quiere decir que del otro lado no pueda haber afectado en algunas cosas y bueno y me parece que ante personas como Tini que son tan capaces tan profesionales tan talentosas que por ahí necesitan expresarse un montón de cosas y lo expresan en un momento tampoco hay que estar diciéndole y ahora sí bueno le sale ahora sí a los chicos por un día le salió y le salió y hay que entender hace bien un poco que te la piquen un poco ¿entendés? y por ahí uno no piensa de la misma manera pero en este caso yo por eso te digo mi relación con Alejandro de mi parte está muy bien ojalá que de parte de él esté bien ¿pudieron tener alguna charla más allá de lo judicial en algún momento que vos te diste la oportunidad de charlar tranquilo? no charlamos pero sí nos hemos visto nos hemos dado un abrazo en eso sí después hemos hablado por teléfono justamente por cosas del programa también yo he hablado perfectamente con él a ti la conozco de chiquita sí vi los videos el otro día era una nena así estando ahí venía en el programa con Mariana de mi parte está todo bien no tengo ningún problema realmente yo no tengo ningún problema al contrario y lamento sinceramente que haya pasado si ha pasado por todo eso que lo haya vivido de esa manera porque no es lindo haber pasado por todo eso así que nada más te hago la última sobre eso nada más ¿qué te pasa a vos cuando desde ella se da a entender como que le cerraban las puertas y a ella le salió lo de violeta y gracias a eso pudo porque como que vuelve a cerrar las puertas la gente que me conoce sabe que yo no soy así pero bueno cada uno por eso como lo vivió ella puede haber sentido eso después el medio reacciona de la manera que tenga que reaccionar pero yo no manejo todo el medio no soy una persona que puedo manejar todo el medio ¿el periodo te dijo algo porque estuviste con él más allá de la amistad que tienen viste que le hizo un posteo y demás por ahí hablar no 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 al contrario estuvimos comiendo estuvimos en la cancha nos juntamos varias veces con todos mis hijos con Rodri con Pablito que es quien lo acompaña yo lo amo a Rodri lo admiro profundamente nos comunicamos con Leo que justo estaba por jugar con un partido en México quedamos en manos en la Copa América bueno yo soy amigo de Cholo Simeone fuimos a comer con Cholo también nada no no prefiero esas cosas personales nada no no perdón que me acordé te dije la última pero me acordé esto de que Cami haya estado Cami en el certamen el año pasado no dijo nada no no pero digo lo de Tini pero ahí no tuvo no ensalzó un poco todo que epa habría que preguntarle y puede ser te voy a preguntarle a Tini eso yo siempre lo que sí siempre traté en todo momento de cuidarlo a Rodri en su momento porque siempre es mi amigo de hace muchos años lo quiero mucho y fue así en todo momento lo pueden ver en el programa también así que eso eso es así puede ser que haya habido algo alguna molestia algo que yo no haya detectado pero no en mi aparte nadie me ha dicho nada bueno ahí está la respuesta de Marcelo a Tini y habla de Alejandro Estuvesel muy elogioso con Tini con su carrera que diga lo que quiera que cuente lo que quiera medio que la deja pagando también es raro que se ponga a pelear con Tini Estuvesel ya sería el colmo él no es muy de contestar mal ante los ataques en general no le contesta lo lava siempre ignora los ataques en general están imputando un delito no sé en qué quedó ese fue su límite está inició la causa si está trabajando el derecho súper respetuoso sí porque creo que Johnny intentó acercarse en verdad tienes una pendeja de mierda que habla de mí no la podría haber boludeado no te podés poner a la altura de una chica que está con algún tipo de problema no aparte le respeta lo que ella sintió claro te puede no gustar lo que dice pero también le respeta la carrera los logros y lo que le pasa y que era chica y lo podía haber sentido así ahora a la que no le gustó nada bueno a Cande no le gustó porque lo puso en sus redes pero a la que menos le gustó de todo esto es a Juanita ah mira Tinelli que no le conocemos casi la voz no tiene un carácter es peor que todas es la más brava de todas la dejó de seguir cortó vínculo chau no come más ah mira pum la limpió está bien no creo que Tini esté muy preocupado no tampoco en su vida tiene sus amigas reales supongo que sí ella tiene varias amigas muchas amigas no que viajan con ellas claro las compañeras de ella Carola que es la que está en el streaming la que hablamos la otra vez la nota exacto se terminó el temita con cachete estoy sobre otro uy que rápida sí Carola que es como su más 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 amiga pero que ahora no viaja tanto porque está laburando en el streaming todos los días y tiene un grupito que son no sé si son 5 o 6 que son las famosas chicas del colegio que las mamás son muy amigas de Mariana que son con las que se crió que se van turnando porque es verdad yo una vez le dije a Mariana que loco que viajes siempre con amigos y me dijo que es una vida muy solitaria claro no pueden ir todos y cuando termina el show tenés que estar con alguien si no es una vida muy sola y viaja también con su psicólogo por todos los problemas psicóloga de salud psicóloga es de salud mental que tuvo española es española la conoció cuando estaba viviendo en Madrid con Rodrigo no sé si seguirá ahora siendo la misma me es como medio invasivo preguntarle si cambió hasta Miami había estado viajando con la psicóloga no sé ahora con Lucas que es un no sé como se le dice de su mano derecha su asistente personal y siempre está con un grupo de amigas que van con ella duermen están todas juntas están en el camarín hacen pijamadas salen a comer es como no sentirse todo el tiempo que está ahí y se van turnando y tienen un grupo ella tiene un grupo re lindo de amigas y las amigas no trabajan y se van turnando según se pueda hay muchas que trabajan hay algunas que trabajan para ella por ahí tienen un sueldo de amiga pero no pero por ahí trabajan o les dan alguna actividad dentro de la empresa hay muchas que sí Tini es una mega empresa además de ser Tini pero viste que cuando ella muestra las fotos que se fue a la playa en Costa Rica o que está en su casa acá cuando viene acá siempre está con ese grupo pero hay muchas que trabajan en producción ¿y quién la representa Tini? su papá sigue siendo él porque en un momento se habían separado no, no, su papá con los problemas de salud igual retomó después nunca dejó de trabajar él tiene un socio igual tiene su oficina que funciona y su papá es su productor no sé si representante es el que produce todo lo que ella hace sí, el papá en un momento no lo reemplazó el hermano Fran no, no Fran se ocupa ahora abrió un lugar en España está trabajando un montón con eventos él también trabaja en roomies es parte de la producción de roomies y está trabajando mucho está trabajando mucho afuera pero nunca produjo también trabajo en la productora porque por ejemplo las fiestas de Tini cuando termina la gira las produce Fran hace como cosas pero yo creo que Ale nunca dejó nunca dejó no lo de Tini fue una venganza por Cami Holmes en el bailando no creo yo creo que ella necesitó contar no sé si venganza por ahí muy fuerte conociéndola yo creo que ella a esta edad creo que le pasó factura le está chupando todo un huevo primero que me parece bien esta Tini ojalá adulta ¿qué tiene? hable tiene 27 me parece yo más o menos en enero ella me había contado que se venía un disco fuerte no me imaginé que se animara tanto porque ella es muy prudente ahora estaría bueno que lo contesto que hable pero ya cuando la vimos en Twitter que le contestó mal a una se ve que todo esto es una catarsis que hace por ahí con su terapia más real el que no la conoce en persona nunca la escucho hablar en privado y esas cosas no si eso sí tiene carácter pero más allá de eso que tiene mucho carácter pero uno siempre la veía como una chiquita correcta una muñequita que no sé que ella misma lo dice en el tema que no salía del libreto que le habían impuesto entonces yo creo que su público ¿quién le había impuesto ese libreto? y bueno su padre y también es una chica Disney la representaba y bueno para ser chica Disney tenés que cumplir muchos requisitos pero digo su público debe estar mareado porque la que cantaba el año pasado no es la misma que está haciendo este descargo tiene un público también muy joven que ella siempre también se cuidó mucho viste que hay muchas nenitas y se ve que dijo bueno me tienen todos los huevos al plato voy a decir que sí me critiquen tanto contexto a mí me encanta a mí me parece bien a mí me parece que para ella es algo saludable todo esto después bueno ahora se tiene que bancar el vuelto si alguien la critica si alguien le contesta igual ya la estaban haciendo mierda así que lo mismo claro una vez me dijo si igual van a hablar digo lo que pienso viene acumulando desde hace rato esta nena desde chiquita que le pegan y la castigan en twitter por ahí ella lo vivió mal por ahí ella padeció que su papá se vaya me parece que Marcelo también reconoce eso él dijo ahí claramente hay que ver como lo vivió ella de chica nunca lo había hablado o sea la verdad nunca había hablado de eso contigo no pero dijo más allá de lo judicial que gané yo llamaba cuando él estaba internado para ver cómo estaba bueno sí evidentemente debe tener algún cariño me imagino tantos años bueno ellos trabajaron mucho se odian no no imagino que en el momento en que se llevaba adelante el juicio yo te dije que me encontré con Alejandro bueno en ese momento en ese momento medio como que te odiás o no te querés mucho demasiado pero no le debe haber causado mucha gracia como no le causó en su momento a Claudio Villarruel tampoco que eran el trío ideal el tema de la salud de Alejandro tipo peleador ni conflictivo no no eso me contaron lo que pasa es que lo que le va pasando a tu papá muchas veces te marca y te define obvio entonces ella bueno lo vivió de esa manera tu viejo no lo odia y vos sí qué sé yo y tiene derecho a cantar lo que se le cante justamente y hacer lo que quiera después hay muchos que discuten si es un perfil que tendría que haber tomado en este momento si no si le conviene bueno pero con ese criterio no puede ser armada bueno pero es un Tini es una mega empresa y está dentro de una industria en donde por ahí un paso en falso chao no digo te va a arruinar pero te corre del lugar es la uno o sea para decirlo más claro es la uno de la Argentina por más que haya otros que son muy exitosas como Lali como María Becerra Tini tiene un perfil para mí internacional además internacional más completo con otros logros que quizás las otras chicas no obtuvieron o no buscaron simplemente tampoco porque Lali también cuando cambió su estilo musical se fue para el otro lado dejó de cantar canciones por ahí más livianas no es lo mismo lindo pero bruto que disciplina fue a buscar un público más adulto más controversial por ahí a ella le empieza a pasar esto y por ahí también ella quiere ese camino como lo hicieron un montón de artistas lo raro también es que si cada crítica que le hacen a las redes sociales la llevó a afectarla tanto es que se meta sola porque lo decíamos el otro día está cansada si sacaba 10 temas de cualquier cosa nadie le iba a decir nada pero por ahí se hartó llega un momento que vos decidís que si es flaca que si es el amigo que si es el padre que es la madre podés decidir tomar otro camino no pero el tema Holmes después lo había como muerto y ahora volvió por ahí a ella nunca le murió no yo creo que con este disco sacó todos los demonios yo creo y lo sé que el tema Holmes de Paul lo tenía atragantado porque ella se sintió como acusada esto es lo que dice ella por muchas situaciones que no eran así pero bueno el que cuenta mejor en el cuento cuando hay un conflicto gana porque queda instalado el primer cuento claro como nunca fue mediática después podés aclarar hacer 200 mano a mano hacer juicio a quien quiera pero en esta cuestión de los tres siempre buscamos la pelea entre las chicas y hay que ver que planteó el muchacho no la buscamos bueno no por eso buscamos o vemos el conflicto entre ellas pero hay que ver que es lo que planteó el muchacho y por más primer jugador de fútbol que sea el muchacho te puede mentir no mentir para un lado para el otro imagínate imagínate lo más probable es que haya mentido bueno conociéndolos como todo hombre a los hombres claro las mujeres también mienten ay no me digas Janina en serio no me hagas dar nombre de no me digas porque no no es